¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo ¡Bum, bum! El boom de tus latidos ¡Bum, bum! Con esta fuerza estén a un solo ritmo ¡Bum, bum! Mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo Ay, ay, arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo, mira El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! ¡Bum, bum!